Hola que tal, saludos para todos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que van a ver este video, mandarles un cordial saludo y quería cantar un hermoso canto, estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conoce, así que este canto suena más o menos así Estoy feliz Estoy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Señor, estoy feliz Soy feliz Soy feliz Por tu gracia Señor, estoy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Para tu gracia Por tu gracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es así como hemos tocado, cantado esta alabanza Espero haber sido de su agrado Y nos estaremos escuchando en un próximo video ¡Saludos!